Joaquín Levington El tema celeste, sí. Realmente, porque mucha gente te mira como si fueras, como diciendo pese a que ella era mayor, pese a que ella también es mayor a vos te miraban como diciendo, este es el culpable, este es el culpable para colmo cada vez que le pasa algo a ella aparece primero Fito Páez en la clínica y vos no. Como una punta del iceberg, yo la otra. ¿Son dos puntas de un iceberg? ¿En este sentido? No, no sé. Pero sí somos dos puntas de un iceberg en cualquier sentido. En cualquier sentido. Y en el medio del iceberg está esta chica. Está ella. ¿Vos sabés cómo está? ¿La ves? No, no tengo ni idea. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿Pero vos te sentís como diciendo, puta, qué cagada me mandé con esta peba? No, yo no tengo idea. ¿O no? ¿Qué te voy a dar? Ah, viste, porque en algún momento te agarra como si... Uy, bueno, ¿para qué me habré metido en este quilombo? Eso lo pensé hace un tiempo. Ajá. ¿Pero vos qué fuiste, como el iniciador? Está loco. Ah, no fuiste el iniciador. Que arriba ya había corrido mucha agua. Cuánto sufrimiento, angustia y tristeza. Cuántas alegrías, sonrisas y fiestas. A partir de este domingo volveré a alentarte y como por primera vez. Soy de River Plate cuando juega mal y cuando juega bien. Cuando sale el sol y cuando va a llover. Cuando gana, pierde y empata también. Yo soy de River Plate cuando juega mal y cuando juega bien. Pará, 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 pará. Bosteros, cállense. Cuando sale el sol y cuando va a llover. Cuando está en la A y cuando está en la B. Soy de River cuando juega mal. Soy de River cuando juega bien. La melodía es enorme. Ahora sí, ahora sí, señores.